Entonces, lo primero que hemos de entender, y acá he cambiado la diapositiva, es que Cristo es el templo. Es la primera idea. Vamos a ver cuatro ideas. Entonces, si están tomando puntos, apuntes, es lo importante. Cristo es el templo. Y tenemos que iniciar otra vez con el relato de Jesús purificando el templo. Así que los invito a que leamos, que ustedes abran sus escrituras y podamos leer. Vamos a leer Juan, capítulo 2, del versículo 13 al 22. Voy a dejar de presentar mientras leo también, pero ustedes me siguen escuchando. Ustedes van a sus escrituras. Entonces, Juan, capítulo 2, 13 al 25. ¿Listo? ¿Estamos bien? ¿Están siguiendo? Perfecto. Dice, versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, pero bueno, hasta aquí, digamos que el versículo 13 al 17 ocurre lo que ya hemos dicho, que el templo estaba corrompido. Todo parece que el San Edwin además había ubicado que todas esas transacciones tenían que ocurrir lejos del templo. Y, un momento, sí, que ocurrían lejos del templo, y ellos la habían traído cerca al templo porque querían estar pendientes de su templo si había corrompido. Así que, eso es lo que leemos en estos primeros versículos. Versículo 18. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en cuarenta y seis años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Más él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces, aquí la pregunta que le hacen los judíos es una pregunta válida. La pregunta que le hacen es, ¿qué señal tú nos muestras? ¿Cómo es que tú, bajo qué autoridad estás haciendo lo que tú haces? Y sacas y purificas este templo. Y Jesús en su respuesta, hermanos, contrasta a su persona con el templo físico. Dice, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Por supuesto que los que estaban escuchando no entendieron muy bien a qué se refería Jesús. Es más, no vamos a ir allá, pero en Marcos 14, 58, cuando están juzgando a Cristo, le dicen, le hemos oído decir a este, yo derribaré este templo hecho a mano y en tres días edificaré otro sin mano. Los judíos pensaron que él era el que iba a derrotar, a destruir ese templo y fue una de las razones por las cuales lo acusaron cuando estaban haciéndole ese juicio. Pero Cristo se refería a él mismo. Cuando él decía destruir este templo, se refería a su cuerpo también, pero que sería un cuerpo resucitado. La verdad es que ambos cuerpos, ambos templos, qué pena, tanto el templo, entendiéndose el cuerpo de Cristo, como el templo que tenían los judíos, fueron destruidos. El físico que fue creado por Herodes, dejó de ser en el año 70, cuando los romanos destruyeron ese templo. Y el templo de Cristo también fue temporalmente destruido en la cruz. A diferencia del de Herodes, y esto es lo importante, el de Cristo resucitó. Y eso es muy importante, todos los templos anteriores eran también un símbolo entonces de aquella persona, Cristo, donde en realidad la comunión entre los hombres y Dios era posible. El templo surgía por una razón, el templo era un lugar de encuentro con Dios, pero el templo ahora estaba destruido. Y el hecho de que el templo ahora fuera el Señor Jesucristo nos mostraba que el único lugar de comunión con Dios ahora es la persona de Cristo. Cristo es el verdadero templo. La presencia del Padre en Él es total, es sin velos. Cristo es el mismo lugar santo y más aún el lugar santísimo. Entonces, eso es muy importante que lo entendamos hoy como nosotros cristianos. Cristo es nuestro templo. Entonces, espero que hasta ahí vayan bien, que estén tomando apuntes, que estén siguiendo lo que estamos diciendo. Vamos a pasar entonces al segundo punto. Dejo de compartir pantalla para verlos, pero aquí ya seguimos. El segundo punto. El creyente es templo. Entonces, parece interesante porque acabamos de decir que Cristo es el templo. Y sin embargo, el siguiente punto es que el creyente, es decir, usted, yo, todas las personas que han depositado su confianza en el Señor Jesucristo, son templo. Y para ello, vamos a leer rápidamente, es solo, solo esa partecita de Primera de Corintios 6, 19. O leamos desde el 15 hasta el 20. Leamos desde el 15 al 20. Primera de Corintios 6, del 15 al 20. Pueden anotarlo y también ir acompañando la Escritura. Verámos desde el versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Más el que fornica contra su propio cuerpo peca. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Esa es la parte importante. El cual está en vosotros. El cual tenéis de Dios. Ahora, por supuesto que hay un contexto del que se nos está hablando acá. Tenemos que entender qué es lo que está tratando de decir Pablo. Acá en Primera de Corintio. Pero lo primero que tenemos que pensar es. ¿Cómo es que se dice que a través del Espíritu Santo somos templo? Si acabamos de decir que Cristo es el templo. La vida cristiana y pertenecer a Cristo. Significa, como Pablo también habla en Gálatas. Que Cristo empieza a ser formado en nosotros. Que su carácter y que su identidad comienza a ser nuestro carácter. Y nuestra identidad. Participamos de su persona. Así también, por ejemplo, se dice. ¿Cristo es hijo? Pues nosotros también somos hijos. Adoptados. ¿Cristo es luz? Pues nosotros también luz. Luz del mundo. ¿Es Cristo rey y Cristo sacerdote? Apocalipsis dice que seremos reyes y sacerdotes. Así que si se están dando cuenta. La dinámica es que lo que Cristo es, somos nosotros. Por participación en su identidad. Somos templo, entonces, como Él es templo. Somos templo porque a través del Espíritu Santo en nosotros, podemos experimentar a Cristo. Cristo está en nosotros. Y asimismo, la presencia de Dios en nosotros. En los creyentes. En usted. Pero porque participamos de que Cristo es templo. Esta misma idea está en Efesios 2. Vamos a leer Efesios 2. Si voy muy rápido. Ahí les doy una pequeña pausa para que nos adelantemos en apuntes. Vamos a ir a Efesios 2. Y voy a leer versículos 12 y 13. Y después del 16 al 22. Efesios 2, versículo 12, dice. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y ahora le damos del 16 al 22. Y mediante la cruz, hablando de Cristo, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Advenedizos también significa forasteros. Sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué es lo importante de estas Escrituras? Otra vez, que como pertenecemos a Cristo, lo que antes estaba lejos, o incluso que ya no se podía porque el templo físico dejó de existir, ahora está cerca. Porque a través del Espíritu, Cristo es nuestro templo y nosotros somos templo de Él. Dice, estamos acercados, estamos reconciliados. Y quiero que escriban esto, para que no se nos olvide. Somos morada de Dios. Y esto es muy importante, es muy bello. A veces nosotros no nos tenemos en estima. A veces nosotros pensamos lo peor de nosotros. Nosotros, siendo ya cristianos, habiendo ya depositado nuestra fe en Cristo. Pero Cristo acá, a través de Pablo, nos dice, somos morada de Dios. Eso nos da esperanza. Nos dice que nuestra identidad es en Él. ¿Y dónde mora Dios? En un templo. Y nuestro templo, aquí, somos nosotros, somos lo que somos. Así que, el creyente es morada de Dios. Y no hay ninguna duda de que en el creyente quien mora es Dios, no ningún otro espíritu. A veces nos enredamos y a veces creemos que, aún siendo creyentes, hay espíritus dentro de nosotros. Eso no es así, porque somos templo. Somos templo. Es Dios quien mora en nosotros. Y la presencia de Dios, así como antes la presencia de Dios estaba en el templo de los judíos, en el tabernáculo, ahora está en nosotros. Y prueba que pertenecemos a Él. Prueba que es la fuente de nuestra seguridad. Que la gracia ahora está con nosotros. Y Dios, por supuesto, obra en nosotros toda cosa buena. Produce en nosotros mucho fruto. Somos salvados. Somos santificados. Y tenemos la esperanza de ser glorificados. Mora nosotros en Dios, en nuestro cuerpo, aún cuando estamos con una salud que decae, con un cuerpo que se afana, ¿no? Con toda esta situación, por supuesto que sí. Porque que seamos templo significa que todo lo que somos será glorificado. Y que las dificultades de salud, ¿no? Las dificultades por las que pasamos son temporales realmente. Siempre seremos templo de Dios. Incluso después de que nuestro cuerpo falle. Así que ese es el segundo punto. Volvamos aquí a las ideas. La primera es, Cristo es el templo. Ya lo hemos dicho. Y segundo, el creyente es el templo. Ahora, usted es templo. Y hay dos consecuencias de ser templo. Pensemos ahora sí las consecuencias. Primero tenemos que entender qué significa que somos templo. Y ahora hay dos consecuencias de que nosotros entendamos que somos templo de Dios. La primera es que, bueno, lo primero que tenemos que entender es que a través del tiempo, los judíos habían hecho el templo y el tabernáculo otra vez para encontrar la revelación de Dios. Para poder ir a ver a Dios. Y me parece muy interesante la canción que escuchamos. La primera, porque es ese clamor del pueblo diciendo, Dios desciende aquí. Que sea tu presencia con nosotros. Y el templo representaba eso. Pero si nosotros ahora somos templo, entonces la presencia de Dios está y aparece. Dios se revela a nosotros en la intimidad, en nuestra relación con Él. Se revela a nuestros corazones y se revela a nuestras mentes. Ahora quiero que piensen esto. Esta gloria es chequina, esa gloria de Dios. Ahora está cuando usted se arrodilla y llora. Es la presencia en la intimidad. Y por eso también me gustó mucho la segunda canción. Porque la segunda dice, al estar en tu presencia. Y ahora nosotros los cristianos nunca nos podemos alejar de la presencia de Dios. Porque somos templo, otra vez. Y adoramos y cantamos en frente de Él, en su presencia. En Juan 14.23, también el apóstol Juan escribe algo muy bello relacionado con este tema. Dice, pueden escribir en Juan 14.23. Dice, el que me ama, mi Padre guarda. Mi palabra guarda. Qué pena. Y mi Padre le amará. Y otra vez vuelve y confirma. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. Una y otra vez está diciendo, vamos a hacer morada en Él. Así que eso es muy importante. Y de ahí se deriva, viene la primera consecuencia. La santidad. Algo a lo que estamos llamados todos los cristianos. Todos los cristianos estamos llamados a la santidad. Y dice Pablo, en otra escritura también en Primera de Corintios. En Primera de Corintios 3.16.17. Hablando de este tema. Dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y los está un poco como reprendiendo. Porque aquí en la iglesia en Corintios están divisiones. Están partidismos. Unos están con Pablo. Otros están con Apolos. Otros están con Cefas. Bueno, están divididos. Y dice, ¿acaso ustedes no recuerdan que son templos? ¿Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y fíjense lo que dice. Si alguno destruyera el templo. Versículo 17. El templo de Dios. Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios. Del cual sois vosotros. Santo es. Dice. Entonces nosotros somos santos. Y estamos llamados a santidad. Estamos llamados a tomar la identidad. Que Cristo ya nos dio. Cuando nos dijo. Ustedes son templos míos. Y aquí podemos extender. El significado de lo que nos está diciendo Pablo. No solo a las divisiones. Y a las discusiones dentro de la iglesia. Sino a todo lo que corrompe. Y denigra. Nuestra vida. De. En el templo. Entonces. ¿Por qué puse la imagen aquí? Que ustedes ven. De toda la familia haciendo aseo. Nosotros hacemos aseo. Todo el tiempo. ¿Cierto? Estamos procurando. Que nuestra casa esté limpia. Y es lo mismo que la santidad. La santidad es eso. La santidad es hacerle aseo. A nuestro templo. Es hacerle aseo a nuestra mente. A nuestros pensamientos. Es hacerle aseo a nuestras intenciones. A nuestras motivaciones. A nuestro corazón. A nuestras ideas. Es tener cuidado. De lo que pasa. En nuestro templo. Entonces. ¿Qué fue lo que pasó. De nuevo. Con Antíoco Epífanes. Es que dentro del templo. Corrompió. Lleno de basura. Lleno de sangre inmunda. Lo que era un lugar. De adoración. Lo que era un lugar. Que estaba hecho. Para tener la presencia. De Dios. El cristianismo. Tiene que ser intolerante. ¿Con qué? Con tener ídolos. Dentro de su templo. Porque solo Jesús. Es el salvador. Es el único sujeto. De adoración. De nuestro templo. Es el centro. De nuestro templo. Así que. Estamos llamados. A pureza. La misma pureza. Que quisieron los macabeos. Cuando rededicaron el templo. Así hemos de limpiar. El templo. De nuestras vidas. Dediquemos nuestras vidas. Y vivamos de acuerdo. A nuestra identidad. Una vez más. Somos morada de Dios. Y el segundo punto. Que es la imagen. Que ustedes ven aquí. Es que. El templo. También tiene otra función. El templo. No solo era un lugar. Donde estaba la presencia. De Dios. Sino un lugar. Que atraía. A muchos. A Dios. Y esto es muy importante. Porque Dios. No solo se manifiesta. A nosotros. Porque somos templo. Sino a través. De nosotros. Es decir. Somos templo. Para otras personas. Que han de ser creyentes. Participamos. De la obra continua. De Dios. En el mundo. Hacemos la misión. De Cristo. Y eso también es. Es supremamente relevante. Porque. El que habita en nosotros. También se revela. Se la ha revelado. A otros. A partir de nuestras vidas. Miren. Realmente. Las personas. Son pocas personas. Las que realmente. Se convierten. Por un sermón. Elocuente. O por una gran alabanza. Las personas. Se convierten. Porque a través. Del Espíritu Santo. Ven en la iglesia. Una iglesia. Que irradia. La gloria. De Dios. Ven. En la vida. De los cristianos. Vidas transformadas. Vidas con testimonio. Ese es el templo. Que brilla. Y que llama. A los demás. Vengan y adoren. Así que. Ese es el tercer punto. Las consecuencias. De ser templo. Es llevar una vida santa. Que limpia. Sus pensamientos. Y una vida. Que es testimonio. A los demás. Y finalmente. El cuarto punto. Que quisiera hoy tocar. Es que. Cuando hablamos. De que somos. Templo. No. Solo. Nos estamos refiriendo. A que. Somos. Templo. Individualmente. No. Sino que somos. Templo. Como iglesia. Y esto es muy importante. Para no caer. En. Como. En la idea. De la primera imagen. Que tengo acá. Un poco nueva era. De que yo. Soy el templo. Entonces. Entonces. Ahora. Yo soy templo. Entonces. Nos agarramos. Con una persona. Y usted. Le dice. Es que usted no sabe. Que yo soy templo. Acaso. Se nos vuelve. Una cuestión. De individualismo. Y eso es todo. Lo que. No quería. Expresar. Cuando dijo. Que ustedes son templo. De hecho. En primera de Corintios. Seis. Estás. Tres. Está específicamente. Hablando del templo. De que ustedes son templo. En tanto iglesia. El templo. Es la iglesia. Somos templo. Con otros. Porque Dios. Habita. En todos nosotros. No poseemos a Dios. Dios. No es de nuestra propiedad. El espíritu. No es de nuestra propiedad. Dios. No está contenido. En nosotros. Sino que participamos. Junto con otros. En el templo. Y por eso. Es que la escritura. Es bonita. Porque dice. Juntos. Vamos a edificar. Sí. Cristo a la cabeza. Cristo la piedra. Piedra angular. El templo. Y podemos. Cohabitar. Con otros. Participamos. De la persona de Cristo. Y al hacerlo. Participamos. En comunión. Con otros. Con ustedes. Y por eso. Nos reunimos. Por eso. Somos iglesia. Nosotros. No deberíamos decir. Jesús. En mi corazón. Sin dejar de decir. Jesús. En nuestros. Corazones. Jesús. Templo. En nosotros. Dios. No está presente. En un lugar. Ya. Sino. En nosotros. Y entre nosotros. Así que ya. Para concluir. Este año. Como todos los años. Son momentos. En los que nos replanteamos. Qué hemos hecho bien. Y qué hemos hecho mal. Qué queremos cambiar. Cuáles son nuestros propósitos. Y si nos invitaba. Desde el domingo pasado. A que pudiéramos dedicar. Nuestras vidas. Dedicar nuestro templo. A Dios. No. Hay resoluciones. Que todo el mundo. La gran mayoría. Tiene. De hacer más ejercicio. De leer. Quizás un poquito más. De dejar algunas comidas a un lado. Pero quizás. El recordatorio. Más importante. Es que podamos comprender. Qué es ser templo. Y vivir de acuerdo. A la realidad. De lo que ello significa. Y que nos dediquemos. Con esta misma idea. A Cristo. También. A mantener ese templo. Limpio. Sin ídolos. A construir un diálogo. Con Dios. Que sea pertinente. Que sea apropiado. Y continuar. Participando. De su obra. Así que ese era. El tema de hoy. El tema de hoy. Dedicar nuestras vidas. A Dios. Siendo templo.